Ya no te asustes cuando llegue en un convoy O que una escuadra con diamantes salga de mi pantalón No soy tan malo, también tengo corazón Aunque el gobierno me persiga sin control No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora Y es que me tienes tan enamorado Y por ti soy capaz de bailar reggaetón Y aquí vamos, los buitres Cuando en mi radio suenen claves de ocasiones No te preocupes mamacita, todo está bajo control No me preguntes que con quien trabajo yo Soy el que manda, no creas que tengo patrón No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora Y es que me tienes tan enamorado Y por ti soy capaz de bailar reggaetón No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora Y es que me tienes tan enamorado Y por ti soy capaz de bailar reggaetón Y es que me tienes tan enamorado Y por ti soy capaz de bailar reggaetón 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 Y por ti soy capaz de bailar reggaetón